Es así, Tano, y ya estamos ubicados en las puertas de ANSES de calle Eusebio Blanco, como bien lo decías, entre Mitre, justamente, y Chile. Te voy a explicar, la cantidad de personas que hay es tremenda, porque da la vuelta casi a la manzana, ¿sí? Empieza desde este lugar donde están observando. Las personas llegaron anoche, Tano, han pasado toda la noche, es así, amigos, llegaron anoche, muy buenos días. Hola, buenos días. Estuvimos toda la noche esperando y ya por suerte ya está por abrir, así. ¿Se pasó con café, con algo la noche? Sí, no, con frío nada más. ¿Estuvo bastante frío? Sí, estuvo bastante frío. ¿En tu caso necesitas este IFE, esta nueva ayuda económica? Sí, sí, se necesita, por eso es que estamos acá esperando. En tu caso, contanos tu situación, ¿te quedaste sin trabajo? ¿Cuál es tu situación? Sí, trabajaba en la conducción y me quedé sin trabajo, así que ahora estoy desempleado. ¿Vienen bien estos 45.000 en dos cuotas, tendría que ser en una? ¿Qué opinás? Sí, como para pasar la fiesta yo creo que viene bien, pero lamentablemente no tendríamos que estar acá si no fuera esta situación. ¿Crees que a las 9 ya van a estar atendiendo, les han avisado algo, les dieron algún turno, nada, no? No, no le han dicho nada todavía, le dijeron que esperara. A esperar, ¿a qué hora llegaste anoche? A las 11 de la noche. Al igual que vos, muchas personas. Sí, yo creo que sí, bastante. Gracias. Vamos a seguir mostrando la cantidad de personas que hay en el lugar. Te voy a dar un dato, Tano, que recién me lo pasaban en la zona y esto también hay que chequearlo, porque me decían que aquellas personas que no tienen CBU deben ir a un banco primero para realizar el CBU y luego volver al lugar, pero hay que chequearlo, sí, es lo que le están diciendo algunas personas aquí en el lugar. Llegaron desde temprano, muy buenos días. Buenos días. Sí, llegaron temprano, bueno, no quiere hablar, no quiere hablar. Amigo, llegó temprano. 2 de la mañana, sí. De las 2, haciendo fila. Haciendo fila de las 2 de la mañana. Necesaria esta ayuda económica en tu caso, tu situación. Sí, para mí es importante, sí. Trajiste todos los papeles. Sí, me falta el CBU nada más, pero bueno. El CBU, eso estábamos recién informando. Al faltarte el CBU, ¿qué tuviste que hacer? Hay que volver al banco ahora, para hacer el CBU en el banco. Ya fuiste, no, no ha sido. No, pero lo voy a intentar acá. Claro, vas a preguntar primero y luego te vas a ir al banco. Sí, señor. Bien, o sea, que quizás tengas que hacer nuevamente la fila. No lo transmití, ajá. Hay que esperar. A tener paciencia. Sí, obviamente. Gracias. Señor. Vení mañana, porque yo traigo el papel acá y resulta que me dice que tengo que hacer el CBU, pero no sabía nada yo de eso. Acá en los requisitos, exacto. Aquí justamente figura que tenés que realizar el CBU. Bueno, y no lo has hecho, entonces tenés que ir a hacerlo durante la mañana. Claro, y venir mañana, mañana a la mañana. Así que voy a tener que venir y quedarme hasta mañana. ¿Y a qué hora llegaste? Y llegué como a las 4 de la mañana. Has pasado toda la noche. Exactamente. Pero voy a tener que hacerlo al Banco Nación, que está acá en la avenida San Martín. Cuéntame, ¿qué significa para vos el IFE, esta ayuda económica? Sí, porque yo no recibo ni una... no soy jubilado, ni pensionado, ni nada. No recibo ni una ayuda de nada. Yo trabajé en el Carbometal hace 20 años, trabajé muchos años. Pero ya ahora ya no trabajo, no tengo trabajo allá. Así que ahora voy a hacer el papelito, voy a hacer el papel y me voy a tener que venir acá y quedarme toda la noche hasta el otro día. No me queda otra. Espero que tengas suerte, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos recorriendo la fila para que ustedes observen, Tano, la cantidad de personas que han llegado. Muchos anoche, otros temprano. ¿Cómo le va, amigo? Buenos días. ¿Llegó temprano, anoche? Y llegué a las 3 y media, más o menos, 4 menos cuarto. Sí, sí. Bien. ¿Hasta el momento tiene todos los papeles? ¿Les falta alguno? No, no, no. Gracias a Dios ya tengo todo el CBU, tengo todos los requisitos. Bien. ¿Y en su caso se informó antes, digo, mediante las redes sociales, para venir con todo en condiciones? Sí, y principalmente con las noticias, con el noticiero, ahí fue donde me enteré. ¿Qué significa el IFE para usted, esta ayuda económica? Y es muy importante porque los que no tenemos ningún tipo de ingreso, es una ayuda muy buena porque hay personas que alquilan y todo ese tipo de cosas. Hay gente que tiene familia, yo en mi caso estoy sin trabajo y tengo una hija. ¿Cuesta conseguir trabajo? ¿Qué edad tenés? Sí, tengo 49 años y a este... Sos una persona joven, pero cuesta conseguir. Sí, cuesta, cuesta un poco conseguir, sí, sí. ¿Qué te sucede? ¿Llevas el currículum, por ejemplo, y te cuesta conseguir? Sí, en todos lados te dicen, bueno, te recibimos el currículum y después te llaman y tenés que esperar y esperar y esperar. Pero ahí hay una buena posibilidad que, bueno, ahora con este tema es un poco más ágil. ¿Está bien para vos que se den dos cuotas o tendría que haber sido en una? No, está bien porque de esa manera se controla más. Algunas personas nos decían, nos viene bien porque se viene Navidad, se vienen las fiestas, digo, para tener también plata. Claro, es algo que ya lo tenés seguro para el mes de diciembre, entonces ya la fiesta ya por lo menos ya tenés unos pesitos ya para poder pasar la fiesta. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buen día. Bueno, seguimos recorriendo el lugar. Tano, Agustina, chicos, observen la cantidad de personas que, a ver, justamente ahí le están explicando, voy a ver si puedo hablar con esta persona. Disculpe, ¿usted es de ANSES? Disculpe, estamos en vivo para Canal 7. ¿Usted es de ANSES? ¿Cómo le va? ¿Me das un minuto? Sí, lo vamos a dejar que está trabajando. Está bien, está explicándole a la gente. Está bueno eso, porque muchas personas que no están informadas, va pasando una persona y les va informando qué tienen que tener para no hacer quizás la fila en vano, ¿no? Porque vemos que muchas personas están desde anoche y algunas que les falta el CBU que van a tener que ir a realizarlo por lo que nos dicen y lo que les han comentado hasta el momento. Mirá la fila, Tano. La fila da la vuelta, ya hicimos 30, 40 metros desde las puertas de Eusebio Blanco, ¿sí? La cantidad de personas es increíble. Da la vuelta a la manzana, ¿sí? Tenemos más de 200 metros seguro de fila de personas que aguardan justamente poder realizar el trámite. Señora, ¿a qué hora llegó? Estamos en vivo para Canal 7. ¿A qué hora llegó? A las 5 y media. A las 5 y media de la mañana. 5 y media de la mañana. ¿Qué significa, y le estamos preguntando a toda la gente, el IFE para ustedes, esta ayuda económica? Para mí es esencial porque no tengo ninguna obra social, no estoy jubilada, tengo 62 años, no estoy jubilada. Y bueno, para mí es lo que puedo llegar a tener para pasar el fin de año y tener algo en la mesa. Sin duda es dura la inflación, digo, que vive el país. Todo, está todo muy duro, todo muy duro. Principalmente el asunto de la comida. Uno todos los días. Yo no tengo nada, no tengo una ayuda social, no tengo trabajo porque no puedo trabajar. Desgraciadamente tengo problemas de todo, un poco. Y hacen ya 8 años que yo no trabajo. Bien. Señora, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, para comer día a día aproximadamente? Mira, si me hablas de en qué gasto te voy a mentir porque yo un día, o sea, uno o dos días estoy en la casa de un hijo, al otro día estoy en la casa del otro, tengo tres hijos y estoy un día en cada de ellos que ellos son los que me dan el plato de comida diario. Para mí esto es muy importante y creo que para mucha gente también. ¿La señora trajo los papeles que tiene que traer? Mira, traigo mi documento y no sé qué otra cosa. Traigo todo lo que necesito porque yo he estado, he cobrado, exacto, y aparte está cobrando los IFE cuando pagaron los 10 mil, eso los he estado recibiendo. Gracias a Dios. Señora, que tenga suerte y bueno, que se mejore su situación. Igualmente, muchas gracias. Dios quiera que tengamos suerte. Que así sea, ¿no? Que todas las personas puedan recibirlo, Tano, es lo importante, ¿no? La fila continúa, están esperando, aguardando. Nos decían, llegó un cafetero recién, pero se nos fue, así que están pidiendo otro cafetero, por lo menos a esta hora, que es bastante temprano, ¿sí? Todos esperando justamente tener la posibilidad de... De inscribirse. Tener el IFE, ¿sí? Poder tener esta ayuda económica. Claramente, Pablo. Todas estas personas esperando el refuerzo. Te quedás por ahí, Pablito, porque ya lo vamos a tener acá los...